Una forma hepática, pues, una forma hepática y otra hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el acúmulo de nuestros productos, en el caso de la porfiria intermitente, como lo de cualquier porfiria, lo que va a suceder es que se va a disparar la expresión o se va a aumentar la cantidad de alas. Y eso es lo que hacen, en este caso, los carbohidratos o los medicamentos que tenemos a disposición para hidroquiar esas alas, específicamente la ala 1 y el parámetro. ¿Viste? Bueno, ¿qué les mire? Resulta que esta ala 1, básicamente, la ala ha sido aminoledadílicos y la ala 1, básicamente, lo que va a hacer es que va a ser la enzima que va a controlar el flujo, ¿cierto? Va a controlar el flujo. Eso es como cuando usted tiene, ustedes conocen esas, esas, la juvenilidad del riego de los cultivos, ¿cierto? Y que cada hielera tiene una llavecita, ¿cierto? Si yo cierro una de las llaves, de ahí para atrás el bloquea y de ahí para adelante no sigue el agua, ¿cierto? Todos los demás quedan con agua, pero los de adelante, ¿no? Algo parece que no es difícil. La que va a ser como de abrir la perilla o de regular y controlar, que se esté formando constantemente el hemo o el hemi o hemi, esos son sinónimos, entonces, ¿qué es esta ala en casa 1? Tenemos otra, que es la, en los citocromos. Los citocromos son otro tipo de proteínas importantes que tienen que ver con esta remuneración. Bueno, esa ala 1 no solamente va a funcionar independientemente, sino que funciona con esos citocromos. Por eso es que nosotros tenemos que tener como pacientes ciertas condiciones de vida, porque algunos medicamentos tienen afinidad por los citocromos, el alcohol, el cigarrillo, ciertas moléculas que liberamos cuando tenemos estrés, tienen lo mismo por ese citocromo. Y como él actúa en paralelo con esa ala 1, entonces, básicamente, va a afectar el control de las dos citricos. Básicamente, nosotros podríamos decir, entonces, que el problema de la porfirita titriaguda es una acumulación de estos dos sustantos, que es el ácido mimoleumínico, este de acá, y el porfobinógeno. Por eso, cuando están en una crisis, cuando están en una crisis, aunque pueden haber crisis, sí que se lleguen a detectar el ala y el pbg, porfobinógeno. Y ahí, básicamente, el problema y los síntomas serán porque hay una acumulación. Esta gráfica es un artículo, pero es un tema muy interesante. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando de estos dos sustantos. Hay una acumulación. Hay una acumulación. Usted, recordemos que la enfermedad se puede dar cuando, específicamente, la porfirita titriaguda, tenemos un daño que le damos de los papás, aunque también se puede dar lo que se llama una mutación, un cambio de lobo, una mutación de lobo o nuevo. Es decir, que no lleve antecedimientos familiares, pero que no nos. Tendríamos una nota. Gracias. 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 Ahorita no se si vamos a Al 3 Se va a menos por el día Pero No, la mutación Es decir En las porfilias Incluso en la porfilia intermitente Hay más o menos 300 tipos de mutación ¿Cierto? Exactamente Pero puede ser Que esas 300 mutaciones La que usted tiene No está Habría que hacerle un spin Y el suficial ya no es posible Pero después hablamos a ver Qué hacemos Listo Como para el Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda ¿No? Lógica Pues quiere la segunda el próximo jueves Si puede El próximo jueves Pues igual a las 6 Sí ¿O no? ¿Quién no puede? Usted así en qué puede No, pero continúa con la Porque estoy en el Y nos acata en el salón Y yo creo que es algo muy interesante Porque la he escrito en el libro Y si vos lo pasas ¿Qué tal? El hecho El doctor de regreso Hola profesor ¿Qué tal? Y yo Compañera Porfirio Hola Pía Pía Compañera Pero Qué rico que nos reconozcamos O sea Que se cumple Es como A ver Eso Exactamente Allá Con la señorita Quienes Que me dijo Hola ¿Cómo estás? Somos de los 3.000 Y yo quiero otro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? Pero bueno Ah no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En todos los casos ¿Qué tal? Pero vea En el aque ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un plato de la rica muy prestigiosa está tiene por fin a cualquier año pero miren tiene una vida completamente normal ¿cierto? incluso tiene la prevención y la bandida de sedentina de dar a otro a pesar de que por dentro tiene tanto como les decía el problema de la profilita que es la enzima la que tendríamos que determinar genéticamente y que tenemos que luchar para que nosotros tengamos el examen para determinar si tenemos la limitación de esos cambios genéticos eso es lo que nos está hablando en este país no ha, no ha, no ha pero ustedes y los grupos de personas pueden hacer fácil este muchacho lo sabe bueno son exámenes moleculares en eso pues estamos trabajando específicamente el grupo está trabajando con el laboratorio de biología molecular de los frutalos como un país que habla mucho de nivel pero eso es el departo eso es un punto muy importante el problema es que los servicios que ofrecen para determinaciones moleculares son muy buenos y son muy importantes pero el problema es que todos estos son norteamericanos ya son hechos para población norteamericana claro que mire que a muchos tengo ahí cualquier computación entonces hasta de pronto pero como no se sabe que población europea es la que realmente fue determinada recuerden que es que estas enfermedades son europeas caucas o ideales ¿cierto? entonces tendríamos que hacer no menos y eso pues eso pues para el que sea racista con su porfiria ya ya va a ser porfirio pero tranquilo ¿sí o no? ah ah sí porque porque no 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 eso eso lo hablamos la próxima ¿por qué? ¿por qué hoy día tenemos eso? porque en Colombia específicamente en el oriente de Eugenio se dijo que lo que llamó el fenómeno en el alojamiento mientras pasemos más de arriba va a salir de eso el grito ¿cierto? entonces al hacer esa endogamia o mezcla entre familiares exacerbamos estos cambios de gobierno ¿sí o no? ¿listo?